supongamos yo me estoy parando la playa está allá o sea que si yo pongo un escenario este la playa y el terreno de nosotros ahora mismo está así de frente a la playa supongamos que este de nosotros sea ok qué pasa son las 12 o las 11 como las 11 y media nosotros decimos a calderón quiero mover la casa más para acá para que me quede y que de frente entonces en mi mundo no es tan solo moverla sino moverla y girarla para que la sombra de a mi favor en un ángulo eso es jessica vamos porque yo digo girarla bueno vamos a seleccionar nosotros si yo tomo el lápiz y lo paro él está en ángulo como lo ven ahí fíjense la línea recta que está la que yo dibujé negra fíjense ahí está la sombra no 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 es recta está en ángulo ese mismo ángulo exactamente ese mismo que la casa se mueve así ven como seguirá la sombra ahora mismo lo estamos viendo así y cuando yo pongo la sombra paralela a esta línea paralela lo que estoy diciendo es que la casa siempre si la piscina estuviera aquí vamos al ejercicio que eso es lo que va a pasar si la piscina tuviera aquí y aquí tenemos conceptualmente la casa por por un ejemplo yo estoy provocando o es el ejercicio yo estoy provocando que el momento que giro la casa siempre le da sol por este lado y aquí hago la casa más ciega que fue lo que hicimos me entendió ahí si yo lo pusiera así lo que va a pasar es que la sombra la casa va llena de piscina de sombra deja la casa y aquí y ahí está alineado entonces en este eje en esta posición si la marco entonces así yo tengo playa segura de por vida no es lo que yo creo que porque iban a estábamos tenemos a menos 20 grados fin pero a veces no lo teníamos claro la construíamos que la casa queda igual parece igual para el momento de salir ya tenemos ya tenemos una mancha de rara aquí que no debió de ser muy bien miren para mí es muy importante poder leer sus comentarios saber cuáles son sus dudas personales de cada uno entender cada caso por eso me pueden inscribir ahora en este momento aquí abajo del vídeo y también me pueden inscribir por whatsapp es muy importante que me cuenten ampliamente cuál es el caso que están pasando ustedes o si tienen un familiar un amigo alguien de su confianza que está pasando por algo similar a lo que estoy mencionando en este vídeo así que ánimo lo leo en los comentarios entonces lo otro es uno dice bueno me compraron tengo un vecino que van a hacer si hay que provocar de una forma u otra que el nivel de suelo mío sea más alto de lo normal el nivel de suelo o sea que quiere decir esto aquí si yo analizó el suelo cuando llueve llovió verdad que todavía ha llovido porque entonces si ha llovido mucho de la muerte de los zapatos si yo ha llovido mucho yo sé que el nivel de infiltración aunque ahora se va a hacer el estudio de suelo el agua no hay drenaje no existe se va medio a posar entonces si llueve demasiado lo va sube un poquito entonces yo voy a aprovechar esa condición y también la condición de ella para el nivel de piso dentro de la casa sea el mismo nivel de piso de la piscina y yo ni me entere que hay agua pero lo que estoy tratando de buscar es no subir todo el terreno ricardo sino el pedacito que voy a vivir y lo otro es que hay entonces yo aunque me inventen cosas entonces en el segundo tratar de aprovechar el tercer piso que fue lo que no vimos o sea tenemos piso 1 y piso 2 sí sí pero si yo quiero aprovechar el tercero subí al tercero y tenerlo abierto que aunque ahora porque al final el techo se va a hacer como queda jessica o sea el techo hay que hacerlo como queda hay un acceso y tratar de las cosas que son de mantenimiento aire acondicionado no ponerla hacia arriba sino hacia el vecino donde no se ve y mañana te pueden inventar otra cosa para el niño eso es lo que veo miren este truco yo lo recojo ahora no se preocupe es así calderón como la cuestión de la mata no me afecta a la construcción teníamos a una una un árbol de la esta una persona este árbol yo pasaba el piso las raíces del árbol crecían en esta dirección crecían en esta dirección hacia los lados ok y cuando estas raíces se topaban con una casa la fuerza de las raíces debilitaba los pisos y lo levantaba y teníamos problemas de la casa pero oigan lo que pasaba era que las raíces iban en esa dirección porque la lluvia que caía se quedaba en la superficie de la tierra y ellos buscando la lluvia se quedaban en esa dirección por eso creíamos que lo que se debe hacer hago yo lo voy a decir ahora esa misma mata que vamos a sembrar esa misma antes de sembrarla vamos un hueco en el piso a ese hueco le vamos a meter un tubo hasta el fondo a ese tubo lo vamos a llenar de piedras gordas grandes y aquí abajo en el fondo del tubo vamos a poner la semilla la mata va a comenzar a crecer como esa que creció ahí sin embargo vamos con otro color le vamos a poner un tubito de media así que va hasta aquí en la superficie este tubito va a bajar hasta el fondo yo le voy a echar el agua a la mata por aquí no por afuera por ahí y el agua en vez de quedar hacia esta altura porque no baja más va a ir bajando 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 al fondo como es al fondo las raíces de esta mata que comenzó aquí van a comenzar a buscar las raíces en dirección hacia abajo porque hacia abajo que está el agua y cuando ya encuentran hacia abajo ya nos rompen la mata cerca de la casa fin lo que pasó fue que le hicimos un un tubo que llevaba al fondo del agua hay pisos como este que son muy húmedos y cuando ya siguen por ahí mismo no es no es arte de magia es que es lo que ha pasado de manera que yo esta mata yo tengo una casa ahora que la mata la pusimos dentro de la casa dentro de la casa le hicimos un patio interior está la mata dentro de la casa esa sensación porque como lo estoy explicando le damos un hoyo lo bajamos hasta el fondo la alimentación de agua la hacemos nosotros las raíces siguen para abajo y aquí la estructura puede estar y que casa porque la intención es que siempre era la casa y afuera la mata o la casa ya que como la metemos para que pareja que la casa nació de allí y es porque esa familia es como ustedes y como yo de las plantas chingachín se va haciendo chingachín se va haciendo así de manera que podamos ser cama si yo lo acerco más jessica si lo acercó más a las plantas y por tener más este un samán aquí es muy difícil un samán ya pero un samán aquí que bien grande o la casa llena de sombra y quien quiere venir para mi casa porque pero tengo que tener cuidado porque también tengo una piscina y no voy a estar ricardo la vida entera recogiendo hojita la piscina que tiene que su mantenimiento bien 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 dirigido el señor puede ayudar yo como queda muy bien me gusta esa idea de las plantas siempre además que ustedes han dado cuenta que los signos que se respira aquí es muy diferente al de santo domingo o de eeuu aquí no hay un humo nada lógico que eso beneficia y si está dentro de la casa pues más más todavía lo que siento es que desde ahora así como hicimos con la parte de los caballos vamos a definir el tema de las plantas algunas si la conseguimos buen precio la podemos estar hecha hay un sitio muy bueno que se llama bueno puntacana son muy buenos ellos se llama piqui plan con una estrella ellos y podemos conseguir también algunas maduras hay que ver los presupuestos para que lo puedan porque claro porque uno se motiva más jessica no lo mismo yo sembrar 10 chiquitas que se muevan cuatro a que yo veo uno o dos que ya ya me voy eso es eso lo que puede pasar y yo creo que yo creo que eso no hay nada complicado no hay nada complicado entonces puede conseguir y listo lo otro es ahora que vamos a iniciar a construir el terreno grandísimo ok yo no quiero tumbar ninguna mata principalmente las grandes ni yo ya eso es verdad entonces qué pasa que uno dice bueno yo necesito ahora preparar el suelo para yo poder trabajar que lo que va a pasar ahora y en ese preparar suelo ok vamos ver el que la ruta más conveniente para cesar material y para sacar de manera que todo lo otro se me mantenga tal cual como yo estoy mirando hasta que yo termine la obra y que solamente vea la ruta más para yo poder preparar aquí subir suelo comenzar ese pozo cisterna piscina que van a ser los principales de almacenamiento de agua no va a ayudar a poder trabajar por ejemplo aquí mucha agua de un redito y ok para trabajar ejecutar la obra entonces qué hacemos bueno vamos a tomar el hueco de la piscina el hueco de la cisterna lo llenamos de almacenamiento de esa misma agua que podemos comenzar a subir tortura lo principal va a ser obra civil entonces lo otro en el estudio geológico como el suelo húmedo aunque pendiente nunca vamos a tener problemas de inundación tan fuerte porque aquí una montaña ok vamos a definir a qué profundidad el suelo la casa tiene mayor porcentaje de resistencia según el peso que tiene el ente arquitectónico de manera que bajemos lo necesario para que sea muy segura a nivel estructural a nivel ciclón a nivel de cualquier nivel sísmico también porque aquí en puerto plata el nivel sísmico es por 75 diferentes a todo el punto 25 sé que el movimiento aquí se va a sentir más por donde estamos entonces eso ayuda mucho saberlo para que la estructura vaya por la decisión correcta y no tengamos como que gastos jéssica adicionales después que lo que pasaba antes que yo tenía claridad con eso hacia la fundación de una forma no ha sido un estudio geológico no lo hacían entonces cuando vayan a hacer la estructura la estructura tenía problemas de asentamiento porque llovió el nivel de infiltración es flojo el apoyo estaba la columna se vio bajo un poco la columna y se craquean los muros o se debita el problema eso es lo que está pasando eso independientemente se hace la primera fase lo otro es la alimentación vamos alimentando del agua de la luz y vamos dejar para establecido de una vez el tema de paneles solares o sea desde un principio porque lo que está pasando antes jessica es que hacíamos la casa no dejamos preestablecido paneles solares después había que romper para meter la tubería por dentro y un gato doble y se perdió doble ya eso va lo mismo para toda la tubería que puedan haber internet cámaras porque lo más feo que se ve una casa nueva con esto tuvo a veces la televisión de la televisión el cable no no debería de ser esos son ya detalles detalles menores el ángulo miren 7 la calle jessica ricardo ahí hay una teoría mientras más ellos se alejan de la calle la casa esta distancia sube la cantidad de dinero que van a gastar porque tienen que pavimentar y recorrer mientras más cerca están de la calle en el dinero baja me entendieron entonces qué pasa entendiendo así este terreno que está ahí y yo tienen buena vista inclusive este lado por la mata fíjense esas dos matas que están aquí y la que está es muy probable que como tenemos dos matas aquí ellos provoquen la casa de este lado para que la marquesina quede cerca y la vista de ellos esté aquí porque lo que lo vamos ellos no van a hacer nada ricardo que afecte el objetivo de ellos ellos tienen un motivo similar la vista y gata menos fin entonces es muy probable que en este caso de aquí por lo menos esta casa entonces habiendo dicho eso eso nos da a nosotros una apertura de aquí a aquí para poder mantenernos donde hablamos para poder lograr lo mismo entonces el otro que hay tengo aquel lado que no tiene calle que la calle que tiene es aquí adelante lo que va a provocar lo que es de qué manera yo la distancia que tengo del acceso no es demasiada o sea no lo va a llamar para atrás porque realmente la calle le va a costar para subir se va a tratar de acercar para mantener lo mismo la vista entonces a lo mejor hacen la entrada para ellos dos tener la ventaja porque si son son los dos hermanos verdad son familia entonces lo mejor hacen por el centro aquí y después eso podría ser eso podría ser si son familia puede ser así también porque al final para ellos tienen su propia privacidad entre ellos mismos podría ser ahora según en un ratico ya no me da cuenta en el plano pan ya entonces en base a eso colocamos yo creo ustedes ven la posición por más que se están más para abajo no está más para arriba ellos bajan un chino yo creo que lo logramos pero necesito que las igual igual jessica que la separación de nosotros a ellos sea importante devolvemos lo mismo quizá no están pegados a mí pero lo oigo hacen una fiesta no me dejan dormir entonces qué debe de pasar como yo lo veo vamos a voltear la página así mire yo tengo un caso ahí en terreno que es muy parecido al que veníamos y yo si yo tengo mi terreno vamos a poner a decir que mi terreno es conceptualmente redondo me dicen calderón donde ubico la casa es muy fácil si me pego de un borde estoy provocando que aquí también me construyen y la ruido se da la privacidad que tengo que hacer hago una equis en el círculo o en el cuadrado y me coloco lo más en el centro posible para yo estar lo más lejos de la distancia de cualquier punto entendió jessica y eso va a hacer que entonces lo que ustedes hicieron no no se dé la privacidad y no eso lo que pasa eso lo que cuando entendiendo esto ok cogemos el mapa el mapa del trajero nuevo que compramos y el que tenemos ok de qué manera no echamos más para atrás porque le digo echamos para atrás porque aunque no eche un mapa atrás 5 o 6 metros lo que podemos estar más alto naturalmente más alto por la vista la monta en igualita para no pegarnos de ellos y así logramos entonces qué hacemos bueno así mismo el momento de replantear la casa vamos con el topógrafo confirmamos lo bueno el nuevo y lo bueno el viejo de la luz nueva al final esto es nuevo de nosotros al final ya está ahí y nos metemos en el punto más alto para entonces ahí poder lograr lo que estoy explicando es un poquito más para atrás la calle está más abajo entonces me imagino que ellos para poder construir tienen el control más o menos al nivel sí 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 eso es lo que pasa es que si no tienen si le dijeron así en el contrato me dijeron dos niveles y no me especificaron que son dos niveles pero que no puedo pasar de siete metros ahí que puede ser porque me hacen dos niveles un techo inclinado como ese y entonces no son dos niveles son casi tres y que yo hago voy a pensar en el peor escenario yo sé que entre el piso de cuatro metros no va a tener en ocho que hay como yo hago que aunque me ponga en ocho yo gana tiramos un nivel con el topógrafo del punto de la calle al punto de atrás y ahí sabemos hasta dónde no tenemos que retirar y qué tanto tenemos que subir para que si o si ganemos ganemos no nos van a ganar y ahí ya listo listo eso es eso es que otra cosa me querían decir antes de entrar en otro tema cosas que le preocupaban o que no tenía muy claro la posición y ahora como ellos compraron el terreno yo sé que la ubicación de la casa va a cambiar si inclusive le voy a decir una cosa mire ellos compraron el que compra baja va a ejecutar va a ser no para tenerlo vacío toda la vida entonces si ellos cuando comiencen a construir no vamos a la cuenta a qué altura están haciendo las cosas porque yo también lo con nosotros ellos no van a poder comenzar a construir mañana porque tienen que acotar el proceso de permiso entonces qué pasa la posición de ellos dos puede incidir que en el momento de ese planteo aquí yo inclusive mueve un poquito más un poquito más la posición de ellos dos pero por lo que veo todavía no hay forma de darme cuenta hay una ventaja a esos dos terrenos que ellos son prácticamente amigos de nosotros apoya pero su ideal es una muy buena información porque miren miren una cosa que yo haría usted dice usted dice a calderón compramos ese y compramos aquel y vamos a hacer algo quizás hoy mañana dentro de un mes ya tienen una idea de dónde van a sonificar lo que estoy diciendo es claro entonces vamos a ver esto aquí vamos a ver miren como yo lo haría si la casa fuera bien tenemos el mal y tenemos dos lotes lo que va a pasar es que si ellos construyen aquí en los perímetros que lo más normal construimos en el centro si ellos construyen en el centro construimos en los lados la manera de o si subimos aquí la manera de que dependiendo donde ellos se ubiquen no ubicamos nosotros ya eso el saber dónde ellos se van ubicando le afecta a ellos porque ustedes no son demasiado grandes es imposible como ustedes que abarquen todo el lote porque demasiado grande independientemente donde nos ubiquemos esto tiene que ser más alto fin no hay otra cosa entonces si ahora tienen la confianza sacar información estamos aquí por ejemplo la venta está bajo condición de que solamente son dos niveles pero a esos dos niveles le pusieron una restricción de metros yo puedo tener dos niveles y dos niveles pueden ser cinco metros sí pero también puedo hacer cinco metros en diez metros o sea entre el piso de cinco de cuatro no se le puso entonces quiere decir que la casa más o menos ya van a tener que ubicarla más para acá porque no van a construir el lado más fina pienso yo y que allá está la cañada y tiene un pequeño de rumbe entonces me imagino que será más incómodo de ese lado si también lo podemos chequear eso es todo lo vemos bien podemos caminar ahí mismo pues vamos para preguntar jessica y eso eso es lo que veo entonces es porque tenemos a cuatro ya arrancamos cómo va a ser el proceso cómo va a ser yo quiero entregar esta casa ya o sea después que esta gente no en el ok ocho meses tenemos mudado entonces qué vamos a hacer vamos a hacer procesos paralelos mientras vamos trabajando obra civil que toda la parte gris vamos a tener tres o cuatro meses de terminación que le dan chance a jessica y a ricardo y al chichi a venir para acá verdad entonces todo el tema de muebles lo vamos viendo como en ese proceso como en la casa de juan qué pasó en la casa de juan bueno que muchos muebles se están pidiendo por amazon en vez de pedidos de allá a eeuu para después de verlo para acá lo piden por amazon para acá mismo me entendieron entonces ya lo mandan y lo ponen aquí y ya los muebles que van a traer ustedes lo que van a comprar lo vamos alineando para que sea dama pum 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 y se mudaron eso eso también lo vamos a ver toda la parte de los contratos eléctricos ok y la parte de aquí aquí tienen condominio basura aquí cobra la basura no todavía no llega al estado aquí no llega bueno pero no la tenemos que ver porque la basura se va a comer a cómo está haciendo con la basura ese proceso ya hay que analizarlo con él ok 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 bueno para que no tenga que bajar o sea la van subiendo ya arriba o sea cada inclino la va subiendo allá arriba para que también no tenga que bajar aquí abajo así ok entonces es otra cosa que vamos a ver y también tenemos pendiente lo del cerramiento el cerramiento a mí el cerramiento sinceramente yo le digo no lo hagan aún eso después porque eso según la necesidad y por lo que veo las otras no es tan bueno que la casa en sí cuando se duerma si sea un bun que la casa ok yo yo no hago nada contigo una pared que gaste lo mismo que va a estar de la casa porque grandísimo el terreno para que después que me venga una pared todavía quedando estamos lo mismo no no es la casa que tiene que ser con sistema de seguridad eso es lo que veo este se me había olvidado decirle el proceso de construcción de obra como ustedes van a talla afuera ricardo todo 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 se va a grabar desde ahora hasta la fiesta de inauguración todo todo se va a grabar entonces ese proceso lo vamos a ir mandando por internet para que ustedes vayan participando de las garantías y se van a entregar la garantía de obra la garantía de obra son quiero que pasaba antes jessica así comprado yo salí a comprar una casa yo compré sí sí pues yo sólo estoy comprando no es que me entregaban ricardo una perforación geológica o es que me entregaban como fue que hicieron el acero debajo de la tierra no no jessica no sabía nada de eso yo compré su casa pero al año venía a la casa con filtraciones o al año venía a casa con muro que se pasaba aceite porque un temblor pero nadie me daba una garantía ok yo no se vea con quién quejame en la palabra porque con quién me quejo porque no son dos pesos que estoy pagando entonces que es lo que yo estoy predicando también a través de los vídeos y es un mensaje también para todos nosotros que están en esta posición tengo que tener mi garantía o tengo que pedírsela a quien me hizo a la casa o a alguien a quien yo le pague el dinero porque no puedo dormir tranquilo si no es así entonces parte de la garantía que no sea de boca o sea yo le puedo decir jessica sí sí eso caso es segura y jessica de la segura dormir tranquila no vamos a hacer un drone un drone con la perforación de la casa grandísima con el acero que se le puso ricardo abajo a la piscina y que antes de echar concreto ustedes puedan ver así pero el acero que estaba en el plano fue el que me echaron y no que en el plano el dibujo está muy bonito del acero que pusieron pero cuando yo pico allá abajo no hay nada entonces no esa debe ser la garantía yo tengo que ver bien es como mucha ahora el lío que hay con lo con los vehículos que compran un mercedes ven dedicar lo nuevo el mercedes nuevo y cuando le van a su mantenimiento abajo dice la pieza renault como se mueve yo compré mi mercedes y qué pasó ahí a pero como yo no voy a desarmar el carro para darme cuenta que empiece eso es lo que pasa en las obras no en todas pero le voy a dar otro truco para que ustedes mismos vayan como porque aunque ustedes no sean ingenieros y arquitectos cuando ven el proceso se lo pueden compartir en un ingeniero allá en eeuu chequeame eso si es verdad que calderón va y ustedes duermen tranquilos fin eso va a ser en la fundación en las columnas en los vaciados de techo en las puertas en la ventana en todo de manera que entonces ahora sí lo puedan procesar yo soy la arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en whatsapp y también en youtube